Hola, ¿cómo están familia de Erizo México? En este video te vamos a explicar cómo armar paso a paso el hábitat casita. Acompáñanos al siguiente tema. Cuando recibes tu hábitat casita vas a encontrar una bolsa la cual tiene algunos componentes, un paquete de rejillas y además algunas bases de Coroplas. Este material se va a utilizar para la base. Además vamos a ocupar un desarmador plano y también unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es contar que ha recibido todas las cantidades. Así que vamos a primero revisar esta que son los conectores. Vamos a tomar nuestra base más grande y vamos a armarlo como si fuera una cajita. En esto vamos a apoyarnos de los tornillos, una hembra y un macho en cada esquina. Vamos a doblarlo y la cejilla la vamos a colocar por la parte externa de esta forma. Vamos a coincidir los orificios y ahí vamos a incorporar los tornillos. Y les recomiendo que primero metan uno y después metamos el otro. Una vez que están adentro los hagamos coincidir y hagamos uso de nuestro desarmador. Vamos a sentir que está ya un poco más duro y listo. Esto lo vamos a repetir en todas las esquinas. Y listo. Ahora tenemos lista nuestra base ya armada. Vamos a repetir este paso pero ahora con el segundo piso el cual va a tener también cuatro vértices pero la diferencia es que este tiene dos orificios uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Los tornillos los vamos a colocar en la parte inferior. En la parte superior más tarde vamos a poner los cintillos. Esta que es especial vamos a hacerlo hacia adentro y lo vamos a hacerla sobre ella misma. Esto solo le va a dar más estructura. Y vamos a hacer la última. Y listo. De esta forma hemos utilizado ya ocho tornillos. Cuatro para la base grande cuatro por la base chica y el tornillo restante lo vamos a colocar para nuestra resbaladilla. Vamos a primero hacer estos dobleces. Este orificio lo vamos a hacer coincidir con el que tenemos en la parte de la base lo colocamos y posteriormente vamos a colocar la hembra en la parte de abajo primero y el macho en la parte de arriba. una vez que lo hacemos los hacemos coincidir y atornillamos. Y listo. Ahora tenemos nuestras bases ahora vamos a armar las rejillas de esta forma podemos ver que ya va dando forma. Vamos a tomar una. Vamos a colocar un conector. Vamos a hacer que entra fuerza y vamos a colocar uno más. Para reforzarlo vamos a utilizar un cincho o cintillo y lo vamos a utilizar en la parte de las esquinas. Esto nos va a ayudar a tomarlo con mucho más fuerza debido a que los conectores podrían sentirse no tan sujetos. Esto es para que podamos transportar de forma más sencilla a nuestro hábitat. Vamos a repetirlo en la parte de arriba. Recuerden que es un conector y además un cintillo. Al final las puntas podremos cortarlo con las tijeras. Vamos a repetir la operación. nuestro hábitat tiene una estructura de dos por uno así que vamos a hacer un rectángulo. Recuerden que el hábitat tiene una función de cuidar y proteger la seguridad de nuestro ericito. Los animales sienten mucha seguridad cuando se encuentran en un ambiente controlado y ellos lo consideran como su casa debido a que es una rutina para ellos. Casi la última rejilla es lo más difícil pues hay que hacer coincidir todo y que no se nos descuadre. Y vamos a colocar los últimos conectores en las esquinas de arriba y así los últimos dos hinchos en la rejilla. Hasta este momento no sobra una rejilla pero todavía no la vamos a colocar pues aún falta instalar las bases. Lo primero que vamos a hacer es introducir nuestra base principal. La vamos a colocar hasta la parte de abajo. Ven que podemos levantarla. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir nuestro segundo piso. Para el segundo piso tenemos que contar cinco cuadritos. Cuadrito número uno, cuadrito número dos, número tres, número cuatro y número cinco. En la parte de arriba del cuadrito número cinco es donde vamos a instalar nuestra base. Vamos a pasar un cincho en el último cuadrito y lo vamos a apretar. Lo mismo lo vamos a hacer con las demás esquinas. Vamos a asegurarnos que sigamos al mismo nivel. Al final vamos a recortar también estas esquinas de los cinchos. ¿Recuerdan que nos quedaba una rejilla? Esta rejilla la vamos a colocar en la parte de arriba donde se encuentra nuestro segundo piso para que no se nos vaya a escapar. Es muy importante saber que nos sobraron unos cinchos. Estos los vamos a colocar en esta parte para que se pueda sostener pues nuestro hábitat puede tender a abrirse debido al peso que le coloquemos. Y listo. Hemos terminado. Yo pondría en la parte de arriba su refugio en esta zona con una placa térmica. Su bebedero y comedero lo podríamos colocar en la parte de abajo para que esté en una zona diferente y si tenemos nuestra letrina podríamos colocarlo en la parte de abajo en una esquina. Recuerden que tiene que ser en un lugar contrario a donde ellos comen porque estarán comiendo en la parte de acá. A continuación vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron favor de dejarnos en la parte de los comentarios. Recuerda que si aún no está suscrito es el momento de hacerlo. Funciona es un sustrato que es adecuado tiene algunas ventajas y desventajas pero básicamente te funciona muy bien. se puede colocar recuerda que la jaula es muy importante que en la parte de abajo tenga una base lisa que no tenga ninguna especie de barrote que pueda lastimar las patitas de teorizito y la placa térmica pues no tiene ningún problema porque la base debe ser lisa. No te preocupes seguramente cuando lo estás haciendo todavía es de día te recomendamos que veas el video donde explicamos qué hacer cuando llega mi licito pero te puedo recomendar que pongas tu transportadora donde te llegó de ladito para que tú no tengas que forzarlo a salir y él salga por su propia cuenta en la tarde noche cuando empiece a despertar y estar más activo él solito va a buscar y explorar su nueva casita. De hecho si lo bajas estás cometiendo un error pues el licito va a entender que al hacer esta acción va a salirse con la suya es decir vas a dejarlo en paz tiene que aprender que tú lo estás educando a convivir contigo así que si tiembla únicamente hay que tener la mano lo suficientemente sólida para que él no tenga miedo de caerse. No te preocupes y la verdad es que no tienes que sentirte mal no sabes la cantidad de veces que nos han mordido nuestros ericitos lo recomendable es que tomes tiempo de pasar con él convivas te des alimento en tu propia mano y te ganes su confianza queremos agradecer a todas las personas que ven nuestros videos y en especial a tres personitas que en esta ocasión les mandaremos saludos la primera es cachorros un saludo también para Grecia León y también para Macanita 56 un saludo a todos nuestros seguidores y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales mi nombre es Alex Serrano ella es una de bebé color canela y nos vemos en el siguiente Erizo Tip y y y y y y